Es el momento oportuno de escuchar la voz de Dios Él nos dice, en su santa palabra, vuelve a mí, vuelve pronto ya Feliz estoy, Jesucristo es mi amigo, pues sin Él esta vida no es igual El dolor y la maldad no existirán, porque Él a nuestro lado siempre está De pronto a Él, y confía, que jamás te fallará Estará, estará siempre a su lado, y tendrás, y tendrás felicidad Fui a Él, yo fui a su encuentro, me dio amor, paz, ternura y fe Yo lo conocí, conocí, gracias hoy, gracias hoy Le agradezco porque soy feliz En Él, todo tú lo tienes Ve a Él, ve pronto, síguele Bendición tendrás si tú le sigues Él te ama, pues decide, ve por Él De pronto a Él, de pronto a Él, y confía, que jamás te fallará Estará, estará siempre a tu lado, y tendrás, y tendrás felicidad De pronto a Él, de pronto a Él, y confía, que jamás te fallará Estará, estará siempre a tu lado, y tendrás, y tendrás, y tendrás, y tendrás, y tendrás, y tendrás. Se fallará Estará Estará siempre A tu lado Y tendrás Y tendrás felicidad En su amor Hay esperanza Bendición Felicidad Felicidad Felicidad